Hola, hoy vamos a ver cómo activar y programar el modo no molestar en Realme C31. Para activar y programar el modo no molestar tenemos que entrar en la aplicación ajustes. Ahora vamos a la pestaña sonido y aquí podemos ver no molestar, entramos, podemos activar ahora o desactivar ahora. Aquí vemos el icono de la luna que significa que el modo está activado. Lo que es más importante entramos en la personalización del modo no molestar, pulsamos a personas y ahora podemos entrar en llamadas también en mensajes y lo que es muy interesante es que bueno en general durante el modo no molestar activado no recibimos ninguna llamadas ni mensajes pero podemos cambiarla y por ejemplo decidir que durante el modo no molestar queremos recibir las llamadas de los contactos destacados que es decir contactos favoritos que tenéis que elegir en la lista de los contactos. Podemos volver, vamos a mensajes y aquí decidimos sobre la misma cuestión si queremos recibir algunas notificaciones sobre mensajes entrantes o no. Bueno, podemos dejarlo al ninguno y eso significa que durante el modo no molestar no vamos a recibir los mensajes pero vamos a recibir algunas llamadas de dos o tres contactos pero no de otros contactos. Volvemos y también os quiero mostrar cómo activar el modo no molestar con la programación que tenemos en un modo más fácil. Vamos a la barra del listado, la deslizamos hacia abajo dos veces buscamos el icono de la luna aquí no molestar pulsamos para activar pulsamos para desactivar si alguien quiere entrar en ajustes de no molestar otra vez hay que sujetar el icono. Ya estamos aquí. es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo. e e y y y y